Muy buenas mis niños, bienvenidos a un análisis de Yoimiya Un personaje que ha levantado una cantidad de sal y veneno por todas partes Que ha sido una auténtica locura La verdad que es abrir en su red de Yoimiya y querer rajarse las venas Una barbaridad Así que este análisis lo voy a hacer también un poco distinto Me voy a centrar sobre todo en sus problemas y las peculiaridades del personaje Y me voy a saltar la mayor parte de cosas que son realmente poco relevantes para entender el personaje En primer lugar los stats son una mierda Lo cual es normal porque es un personaje arquero, esto ya lo sabemos de sobra El ataque base si que es alto, alto para ser un arquero Y escala con probabilidad de crítico En cuanto a los ataques básicos, el ataque normal de ella es el mejor de todos los arqueros del juego Es super rápido y tiene unos multiplicadores muy muy bestias El cargado es simplemente una decoración Invoca unas llamitas especiales que realmente son poco relevantes, no hace mucho El daño es mínimo y todo esto duplica al 12 Vamos a pasar a lo importante que es la habilidad mental Durante 10 segundos infundes tu arco de piro Lo cual te permite que al golpear hagas un daño de proc de piro también Igual que como funciona la Crescent Spy La Crescent Spy es un arma bastante peculiar Y es cuando tú activas este proc consiguiendo una partícula de oro elemental Durante 5 segundos, cada vez que tú dejes un ataque básico Vas a hacer un 40% de tu daño de ataque como daño físico Por lo que si tenemos en cuenta un personaje como Sean Link Que tiene un combo de 4 golpes Esas 4 veces va a ser un 40% de su ataque como daño físico Es decir, un 120% de daño de gratis ¿Qué es lo que sucede aparte de eso? Es que tipo de daño es el daño del proc Sabemos que daño de piro porque es de piro ¿Y qué más? Pues se considera daño de habilidad elemental y no daño de ataque normal Si recuerdan, en la guía que se hace tiempo de Fitch Que al parche siguiente me la cagaron porque sacaron un nuevo check que le venía bien El principal problema que decíamos que tenía Fitch es que hacía demasiados tipos de daño Te hace daño físico, daño de ataque normal, daño de electro y daño de habilidad elemental Entonces quiere esas 4 cosas por lo que es difícil de ajustar En general, en todo este tipo de juegos lo que tú quieres es juntar todos los multiplicadores posibles Para hacer mucho daño en lugar de dispersarte, pegar con esta habilidad y con esta otra también y tal Y en este caso, Yoimiya sufre de algo parecido Aquí tengo un ejemplo muy sencillito para entender a qué me refiero El daño final del ataque normal de Yoimiya sería el daño del ataque normal Es un multiplicador del ataque normal Multiplicado por su bono de daño de ataque normal Multiplicado por su bono de daño piro Y a eso le sumas el PRO Multiplicado por tu bono de daño piro Este sería resumen, pero es que aquí me parece más interesante de mostrar Y es que como vemos, el bono de daño de ataque normal realmente es poco relevante Y lo más importante es el bono de daño piro Porque afecta a las 2 cosas De hecho, si tú vas a los multiplicadores de sueño de ataque normal Y los comparas con este multiplicador Ves que ella tiene multi-hit ¿Qué significa esto? Lo mismo que estuvimos hablando con Xiangling Aquí estaría haciendo 2 veces 64% de daño Y también estaría haciendo 2 veces 138% de daño Entonces, como podemos comprobar Si comparas sus multiplicadores a nivel 10 con su multiplicador a nivel 1 En un combo de 7 golpes estaría haciendo más daño de habilidad elemental que daño de ataque normal Lo cual es una barbaridad Y esto es algo que tendremos en cuenta más adelante a la hora de vulnerar el personaje Por otro lado, el CD de la habilidad elemental es 18 segundos Antes era de 20, pero lo bajamos en 18 Porque como hemos visto, más o menos quiere que un personaje de filler esté en el campo de batalla Entre 8 y 10 segundos Y luego tenga una rotación de unos aproximadamente 8 segundos para volver a tener la habilidad Otra cosa también a tener en cuenta es que el multiplicador base es gigantesco Pero es cara como el culo O sea, empieza en 138% Y al nivel 15, ese nivel 15 que todavía no es posible Es 176,5 Es decir, no duplica ni de coña Sinceramente, si quieren este personaje La voy a alimentar como mucho al 6 Porque prácticamente gratis Pero a partir de ahí subirla Realmente desperdiciar recursos para una ganancia Es que ya lo están viendo Es que es minimísima A ver, que si tú quieres hacer triple corona En tus manos queda, ¿vale? Pero te lo tengo que decir Luego la habilidad definitiva Bastante curiosa Como todos los personajes Tarjetea al enemigo más cercano Y alrededor de él hace una explosión muy pequeñita La cual marca a todos los enemigos que golpean ¿Qué hace la marca? Cuando un personaje que no sea ni un milla Haga daño a los enemigos marcados Hace una explosión en una era chiquitita Y solo puede haber una explosión por cada enemigo cada 2 segundos Esto me recuerda bastante al ulti de Ganyu O la pasiva del Tartar En el sentido en que si tú lo vas juntando Las explosiones de todo van a ir golpeando a todos Por lo que no solo vas a ganar la modificación de AOE Sino el Multifit Lo cual hace que sea una auténtica barbaridad Combinar a esta señora con 20 Aparte, cuando un enemigo muere Y está marcado Le traslada la marca Con la duración restante A otro enemigo no marcado Que esté cerca Lo cual hace una rueda de muerte bastante divertida El primer talento lo que hace Es que los ataques normales de Yoimiya Cuando hacen daño de Piro Es decir, con la habilidad elemental Que es lo que vas a estar haciendo Le da cargas a Yoimiya Conventa a su daño de Piro un 2% Y se ataque hasta 10 veces Es decir, un 20% de daño de Piro Y ya estuvimos hablando De lo importante que es el daño de Piro en Yoimiya Por otro lado, el segundo talento tiene Que al usar la definitiva Aumente el ataque un 10% Durante 15 segundos Y a su vez Ganas otro 1% Por cada carga del talento anterior No lo tengo aquí escrito Pero esto solo afecta A los aliados No afecta a Yoimiya Ahora vamos a hablar Ya de la salsa Como tal Donde está la salsa Y es que desde el primerito día Teníamos en el Yoimiya Meiza la gente hablando Del daño de Single Tartar Y que ya no tenía OE Así que vamos a centrarnos A hablar exactamente De qué significa esto Bueno Nuevamente Desde el día 1 Yo me he quejado aquí De que hay habilidades en el juego Que están sobrevaloradas Porque golpean Single Tartar Pero la gente la ve como Oh vaya locura Porque el multiplicador O el multiplicador conjunto Es muy grande Sí Sin Q Te estoy hablando a ti Otro personaje Que también pega Single Tartar La realidad Es que el drama Entre Single Tartar Y Multi Tartar Es bastante exagerado Aquí les pongo un ejemplo Muy simplón Que ahora matizaré un poco Para explicarme a qué me refiero Si nosotros suponemos Que nos enfrentamos A 5 enemigos Los cuales tienen cada uno 5K de vida Todos 5 para simplificar Y suponemos dos habilidades Una OE y otra Single La primera OE pega a un K Y la otra pega a 5 La de un K golpea a 5 enemigos Hace 5000 de daño La de 5K A golpea a un enemigo Hace 5000 de daño Es decir Tanto la OE como la Single Tartar Tendría que activarse 5 veces Para matar a todos Porque como vemos El problema no es la etiqueta Si es una cosa O es otra Es la velocidad La que limpie Cada enfrentamiento concreto Aquí nos estoy teniendo en cuenta Un montón de cosas De hecho La diferencia es muy exagerada De media en los juegos Suele ser A partir de 2 3 O más enemigos Se llama Worset de la OE Que el Single Siempre depende del personaje Del tipo de habilidad Etcétera Entonces realmente Podernos hablar De que es malo Porque es Single No tiene ningún sentido El tema aquí es Si tiene o no Dichos números Para justificar su daño Single Target Y no el hecho De que sea Single Target Como tal Es decir El daño a una habilidad Single De normal Debe ser mayor Que una De A o E Porque solo golpea a uno Y viceversa El daño a una OE Tiene que ser menor Porque golpea Muchos enemigos Entonces En la discusión Hay que eliminar Esta palabrita Y dejar si tiene Los números que necesita Así que ahora Vamos a hablar De lo realmente importante Y es el verdadero problema Que tiene este personaje Que es La sinergia limitada Que tiene En primer lugar Para hacer reacciones Tenemos dos puntos de vista Está el factor reactivo El que va a activar la reacción Y el enable El que va a poner el aura Para que sea otro El que la ejecute Por un lado Desde el factor reactivo Tenemos tres reacciones Pero yo voy a generar El derretido Porque la velocidad La que vas a aplicar Piro No te van a seguir Por un lado Tenemos el vaporizado Lo bueno de las reacciones multiplicadoras Es exactamente eso Que multiplican El daño de un golpe Por lo que tú buscas Ese golpe Que vas a multiplicar Sea lo más poderoso posible Para maximizar La cantidad de daño Que hacen Es lógico Ese es exactamente El problema Que tiene Jemilla Es el ICD Y que ella divide Su daño En muchos golpes O sea Jemilla pega muchísimo Solo tienes que calcular Los multiplicadores Y sumarle esto O sea Ese 64% Dos veces Multiplicado por dos veces Este 132% Es muchísimo daño ¿Vale? Eso no lo hace nadie Con los ataques normales Lo que ocurre Es que todo ese daño Grande que tiene No divide en muchos trozos De hecho Ella tiene ICDs normales Para el que no sepa Como un ICD normal Es aplicar Piro En este caso Cada dos segundos y medio Un cada tres golpes A la velocidad que pega Esta señora Un es cada tres golpes Si su combo completo Es de siete golpes Puede estar aplicando 2,1 vaporizados por combo Es decir Este personaje Al tener ICD normal Estaría vaporizando Un tercio de los golpes Por lo tanto Vaporiza muy poquito Es decir Es una sinergia Que le va muy muy mal Si este personaje En su lugar Tuviera En lugar de un arco Y ser una metralladora Literal que es Tuviera un bazoca Y golpeara tres veces Una por segundo Sería una Auténtica locura De personaje Pero no es el caso Los babes son muy malos Por otro lado Tenemos la sobrecarga Que siendo un personaje Ranger No le va mal Porque El problema que tienen Los personajes medes Es que tú se sobrecargan Los enemigos se alejan Tienes que hacer capa Para poder pegarles Hace sobrecarga Se vuelvan a alejar Y gastas tu stamina Persiguiendo Y uno de los problemas Que tienen los rangers Es que tú no te das el knockback Al golpear Los enemigos simplemente Caminan hacia ti Y te golpean Entonces claro Te está dando CC Y a la vez No tienes ese problema Que se alejan Les puedes seguir pegando Porque tienes rango Pero también es cierto De que puede que eso Acabe haciendo Que tú alejes a los enemigos Y te tengas que acercar Tú Esto es la stamina Que estaba gastando antes En alejarte Para poder pegar con tranquilidad La gastas en acercarte Aunque quizás Me estoy pasando de dramático Aparte Lo que podría ser Un spam de sobrecarga Se convierte en simplemente Una sobrecarga De vez en cuando Por lo mismo de antes Estarías haciendo sobrecarga En 2,1 golpes Entonces no es tanto Como pudiera parecer También es verdad Que al alejar A los enemigos Con la sobrecarga Es posible Que tú empujas al enemigo Y luego automáticamente Tarjetes al más cercano Entonces vuelvas a hacer sobrecarga Lo mandas a volar Vuelvas a cambiar el tag Y entonces puede que Contra grupos de enemigos Pequeños El spam de sobrecarga Si sea real Pero en single tag No será tanta Luego desde el punto de vista De nabler Pues sinceramente Bastante pocha Porque siendo piro Que va a habilitar O sea Diablo de nada Adolescente Porque sin Q Tiene el mismo problema Que esta mujer Sin Q Tira 2, 3, 2, 3 Espadas con el ulti O 2, 3, 5 Si tienes el CC Entonces también Tiene el mismo problema De que va a vaporizar Poca parte de su daño Y por otro lado Teniendo en cuenta Los personajes Creo que hay Para que te vas a poner este Cuando está Sean Link Que es una versión mejor O incluso El propio Gazua Que se usa Para ser derretido Así que La verdad que No le veo Ninguna opción En ese caso Y por otro lado En la sobrecarga Tiene el mismo problema Es single target Solo va a valor Pero de un enemigo Solo puede hacer Sobrecarga en uno Entonces se nos queda Un personaje Que como dije al principio Tiene una sinergia Muy limitada Yimiya es un personaje Muy solitario Que me recuerda En parte a Ganyu Porque Ganyu sola Ya pega unos pepazos Hace mucho daño Pero Ganyu si tiene Muy buena sinergia Yimiya no Esa es la diferencia El problema es que Le cuesta tener personajes Con los que realmente Sinergizaran los equipos Si nos planteamos Posibilidades Tendríamos Yimiya 20 y Beidou Vener Realmente El daño Y ese spam De reacciones Esas sobrecargas Que vamos a tener Todo el rato Realmente son gases A 20 De hecho 20 aquí también Es quien establece Un poco la energía Para Beidou Realmente Yimiya No es quien hace El trabajo Aquí Simplemente es un relleno Que en cierta medida Eso es para eso Es un filler Para rellenar rotaciones Y por otro lado Si quitamos a Venti Y ponemos a Raiden Para dar aún más energía Para Beidou Y poder estabilizar Un poco más El equipo Realmente sería Como el equipo anterior Pero con peor away Y menos spam De reacciones Y por tanto Menos daños No sé Realmente Solo aprovecha Personajes que suben Stab y debuffen enemigos Por ejemplo Un Anemo Que baja resistencia A Pyro Un personaje que baja defensa Un personaje que debe Ataque o crítico Claramente Las reacciones actuales No son su punto fuerte Veremos si con Dendro Puede que sí Pero la verdad Que Dendro Pinta que va a ser Bastante lejano Y no sabemos Si realmente Va a tener algún tipo De impacto En las futuras reacciones Por otro lado Está el problema De las comparaciones Desde que salió La beta de Yoymiya En su subreddit No han parado No han parado Esta comparación Del daño Single target Entre Jutai Y Yoymiya La conclusión A la que se llevó Desde el mismito principio Es que Jutai Hacía un poquito Más de daño En single target Que Juymiya Sin embargo El problema Estas comparaciones Que está Sintiune por medio Y Sintiune 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 Ten en cuenta Dos aspectos importantes Uno es El personaje Por sí mismo Como de fuerte ¿Qué números tiene? Y otro es El personaje Dentro del meta Que hay ahora mismo Hay personajes Que ahora mismo Son muy fuertes Pero en el meta Son muchos Porque no tienen A la que sinergirse Realmente Entonces en el futuro Puede que aparezca Un personaje bueno Que haga que este De repente sea Súper fuerte Y todo el mundo Digo Oh que roto que está Pero oye No lo han cambiado Porque ahora de repente Está tan roto Es que nadie lo sabía No es que nadie lo sabía No lo han bufado nada Pero es que ahora Se puede aprovechar Lo que tiene De mejor manera Pues esto es algo Que tener en cuenta Joymiya Es un personaje Muy poderoso Tiene los números Pero está tratadas Las malas sinergias Y sus ICDs Simplemente Simplemente eso Está tratando De una cosa Por la otra Si puede que Sark No sea el mejor Personaje del juego Pero tiene el potencial Para que con la sinergia Que le puedan dar A los personajes futuros Sea una auténtica Máquina de destrucción El problema nuevamente Es que requiere De personajes Que ahora mismo No existen Aquí tengo que volver A matizar Quizás estoy equivocado Quizás Todo el subreddit También de Joymiya Está equivocado Haya algún equipo Que esté top Hay que esperar A que se hagan pruebas Que se hagan números Ahora de manera más cómoda Y realmente sepamos Cómo va a cuadrar Joymiya en el meta Así que como siempre Tengan cuidado Si eres un personaje Que va a tirar Por Joymiya Igualmente Pues esto a ti Te lo estás sudando Y tira No tengas problemas No te caliente Mientras tengas suficiente Poder en tus personajes Como para hacerte Todo el contenido El resto de tus protogemas Realmente te sobra Y si eres una persona Que va simplemente Buscando el meta Pues lo lógico Es que tú siempre Te vayas a esperar A ver qué ocurre Con ese personaje Lo que sí Les quiero recordar Es por favor Relájense un poco No quiero verles Discutir con tonterías Me molesta bastante Ser el acusador De la gente Diciéndole a los demás Por qué tienen O no tienen que tirar Si a ti te gusta tirar Por personajes Que estéticamente te molen Enhorabuena Si a ti te gusta tirar Por meta Enhorabuena Pero no seas Me tomen todo Y le tengas que decir A los demás Qué es lo que tienen que hacer Con su vida Porque la verdad Es que es bastante molesto Pasando ya Al análisis De las constelaciones Tenemos en primer lugar El C1 Le aumenta la duración En 4 segundos A tu ulti Tu ulti era 10 Pasa a 14 Me recuerda mucho El C4 Decían Link Y aparte Los enemigos derrotados Que estaban marcados Por tu ulti Aumentan tu ataque Esta vez sí Un 20% Y dura 20 segundos No estaquea Pero dura 20 segundos Esto básicamente Es un 40% más de daño A tu ulti Técnicamente Porque es 40% más de duración Y un buff De ataque permanente 20 segundos es permanente El C de tu habilidad mental Es 18 Esto es muy fácil De mantener El C2 Lo que hace Es que cuando Yo en mi hace daño De piro crítico Que es algo muy fácil Que vas a hacer todo el rato Ganas un 25% de daño De piro Esto dura 6 segundos No lo tengo aquí Pero 6 segundos No importa Lo vas a hacer todo el rato Así que lo vas a tener Permanente Nuevamente Y ya tendríamos Un 45% de daño Un 45% de daño de piro Teniendo en cuenta También el talento Nuevamente Daño de piro Que te tiene muy 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 bien Otro buff Que puedes mantener Permanentemente El C4 Sin embargo Es simplemente Cuando hay un proc De la explosión De tu ulti Reduce el sed De tu habilidad mental En 1,2 segundos Esto es para ballenas Vale a las ballenas Son jugadores Que van con 4 fillers Vale a las ballenas Con que Kinkasua Dilu Ayaka Y Ale Fiesta Porque en total Ellos al meta Se la suda Porque todo lo matan De un golpe Y no les importa Entonces esto realmente Es algo que también Le pusieron a Ayaka Y es la combinación Entre esta constelación Y esta constelación Para que pudieras estar Todo el rato Spameando cargados Con ella A la vez que generar Más partículas Para tirar más ulti Y yo creo que esto También puede habilitar Un poco más De compost nuevas Con Jimilla Pero esto creo que Lo mencionaré mejor En la guía Más que en el propio análisis El C6 Por otro lado Durante tu habilidad mental Te da un 50% De probabilidad De lanzar Otra flecha adicional Que es un 60% del daño Esto originalmente Era un 50% Se lo sobran un poquito Así que esto Matemáticamente Un 30% Más de daño de media Tu caja de ataques normales Joymiya C6 Es un personaje Muy potente Y le suman multiplicadores Muy interesantes Y que puedes mantener Permanentemente No son muy rebuscados Ni molestos El C4 Puede que habrá sinergias De spam De ataques normales Se me estaría ocurriendo Por ejemplo La combinación Con Raiden La realidad mental de Raiden Y te pones a pegar Y para cuando haga Tu habilidad mental La vas a volver a tener Sigues pegando Tu habilidad mental Cambias a Raiden Tiras el ulti Y vuelves a repetir Esto a la mañana La verdad Que probablemente Le vaya a gustar bastante Aparte que si el personaje Más los sinergizando Pues bueno Que esté más tiempo Pegando ella misma Sería lo suyo Su C6 No solo le da bastante daño A los ataques normales Sino que acelera La velocidad Que aplica La obra Eso también Significa Que se vuelve Mejor activadora De esa sobrecarga Que estábamos hablando Y ya Para concluir Con el personaje Sinceramente Considero que es Un personaje De muchísimo daño Y ese daño Lo está tradeando A cambio De unas sinergias Malísimas No es imposible Que este problema Sea menguado Con personajes futuros Y que se vuelva Mejor en el meta Como dije Quizás en el futuro Aparezcan personajes De hidro O de crío Donde Yuimiya Pueda ser un buen enabler Para esos vapes O esos derretidos Y que se disparen En el metagame Sin embargo Por ahora La verdad es que no lo sabemos Como siempre Si están dudando Simplemente Esperen a que se hagan Más pruebas A los que quieran tirar Igualmente Por Yuimiya Les deseo Muchísima suerte Y yo por aquí Les dejo Y si les ha gustado Ya saben Que es un like Y suscríbanse para más Comparto que les pueden interesar Y nos vemos En el siguiente directo O vídeo Adiós